En el municipio de Pueblo Bello se registró un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos vehículos de servicio público de línea motocarros. En uno de los automotores se movilizaba la exsecretaria de Hacienda Municipal, Xiomara Enilda Estrada, que resultó afectada con contusiones leves. Al parecer la imprudencia de uno de los vehículos sería la causa del percance vial. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Agropecuario.